En que aún no ha nacido un pedazo de pan, la ciudad devora, pero su hambre no tiene fin. Come, abarazos, a dame todo, te reviento. Usa cuchillo también, pero nunca tenedor la ciudad. No precisa cuchara para beber tu sangre. La ciudad dice que te da todo mientras se traga tus vidas. La ciudad te quiere con ella, en ella, muy adentro entre sus fauces. Y la ciudad no es un león, no es el lobo feroz, ni bestia alguna que se le asemeje. La ciudad es tu odio, mi mamisa. Es el arco iris de aceite en el asfalto. Es, hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? El, saludos, es a ver cuando nos vemos y nos tomamos unas, ¿eh? La ciudad es la casa de nadie, en el sueño de todos. La ciudad es la casa de nadie, en el sueño de todos. La ciudad está siempre más lejos y siempre llegamos tarde. En la ciudad todo sobra y todo falta. Falta espacio, falta tiempo, falta aire. Sobra, sobra gente, sobra mugre, sobra falta. La ciudad se te muestra todita, impude. No te esconde nada, ¿eh? O eso es lo que te dice. La ciudad es una hembra descocada, una guacha, una perra, una puta. ¡Ay, de que la parió! Y la verdad es que la parimos todos. ¡Ando, pujanza! ¡Ando, leno! ¡Ah, que pa' eso estamos! La ciudad, la ciudad te hace creer que te precisa. La ciudad te susurra promesas al oído. La ciudad está, se las sabe todas, tiene calle. La ciudad es la calle. Y es las puertas cerradas. Y es las puertas adentro de los que nunca las abren. La ciudad es las puertas abiertas por la fuerza. La ciudad se te abre de piernas. Se te entrega entera. Y te pide más. Y más. Y más. Y dame, 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 puta. La ciudad es esa puta con la que siempre soñaste. Decí la verdad. Decí que siempre soñaste con una guacha bien, pero bien puta como esta. Y vos también, ¿eh? No me vas a venir ahora con el discurso feminista, la diversidad, todo ese rollo, ¿no? La ciudad es hembra. Y hace con ella lo que quieras, ¿viste? No es asunto mío. Porque ella es así, tan así, que nos hace indiferentes a todo. No nos importa nada, de nada, de nadie. No nos importa nada, de nada, de nadie. No nos importa nada, de nada, de nadie. La ciudad es la memoria y el olvido. Nunca el durante. El antes y el después. Nunca. Nunca el durante. En la ciudad todo es pasado o está por venir. Por venir. Por venir es lo que le falta, lo que no tiene. Ah, como la cucaracha, ¿se acuerdan? Que nunca sabemos bien cómo cantarle. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Porque le falta, porque no tiene. La patita de atrás o marihuana que fumar. ¿Vos qué decís, eh? Ah, no. Que la ciudad es merca, palo, poca, pasta, ¿viste? Otra cosa. La ciudad no se anda con chiquitas. La tipa curre de duro y no se arregla con unas pitadas. La ciudad es pastillas, tranquilizantes, antidepresivos, ansiolíticos, reguladores del humor, somníferos y excitantes, energizantes, vigorizantes. La ciudad siempre puede un poco más. La ciudad no para, no descansa. La ciudad es movimiento. Dale, 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 que vos podés, dale, vamos, anda, dale, dale, que vos podés, dale, vamos, vamos. La ciudad es movimiento, dale, 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 la ciudad es un motor desvencijado y matrioso, pero ronroneante. La ciudad es un animal extraño. Y nosotros, sus pobres criaturas. 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 Y nosotros, sus pobres criaturas.